Estimado derechohabiente, ¿quieres consultar si fuiste ganador en un sorteo? Las listas de ganadores se publicarán un día después de cada sorteo y podrás consultarlas en la página de CAEP. Es muy sencillo. Lo primero que deberás hacer es ingresar a la liga que aparece en pantalla. Enseguida, hacer clic en Consulta los resultados de la liga. A continuación, ingresa el número de folio a 7 dígitos que te fue asignado al momento de registrarte. Y luego haz clic en el botón Consultar. ¡Y listo! En la pantalla se mostrará el estatus de participación de tu folio. Si resultaste ganador, ¡Felicidades! Recibirás un correo con la confirmación de ganador a la dirección electrónica que proporcionaste al momento de hacer tu registro. Ahí se te indicarán los siguientes pasos a seguir, tal como la oficina de liste a la cual deberás acudir a concluir tu trámite, así como la documentación que deberás presentar. Si no fuiste ganador en esta ocasión, no te preocupes. No es necesario volverte a inscribir, ya que tu folio sigue participando para todos los sorteos del 2021. Asimismo, puedes llamar al Centro de Atención de Préstamos Personales al 4000-1000. Opción 5, submenú 1, donde te orientarán al respecto en caso de dudas o bien, puedes mandar un correo al cap.p.arrobaiste.gov.mx. ¡Inscríbete y participa! ¡Suscríbete y participa!